Diego Martínez Flores de 28 años intentó quitarse la vida tras discutir con su esposa en la colonia Hacienda de Luna de Piranegras. Los hechos ocurrieron este viernes cuando la persona ingresara al Hospital General de Zona Nº 11 del Seguro Social tras haber atentado contra su vida. Según los primeros datos, es que la persona se encontraba en su domicilio en la calle Hacienda Carbonera 216 cuando empezó a discutir con su pareja sentimental, luego se metió a uno de los cuartos y se lesionó en uno de sus brazos. Posteriormente, su pareja sentimental pidió ayuda a vecinos, donde acudieron paramédicos de la Cruz Roja para trasladar a un hospital. Afortunadamente, su estado de salud es reportado como estable. De los hechos tomó conocimiento los elementos de la Agencia de Investigación Criminal y Policía Preventiva Municipal.